La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Últimos Días Calor que vuestro cuerpo lleva, lleváis unos años, como los de los niños que están por ahí animando a los famis. Solamente queríamos de vuelta, no se ocuparon. Todos con dos vueltas, dos. Vamos a necesitar agua. Vamos, venga. Vamos, tonta. Vamos, va, va, va. Vamos, vamos. Venga, vamos, va, Ana, venga, va. Venga, vamos, va, 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 va. Pues, poquito a poco, vamos pasando territorio comandante, como lo puede decirse. Y vamos a los corredores que número de 600 se dieron cita. Cuando a las 11.35, después de que esta marea pudo ser llevada a la línea de salida, que nos ha costado un poquito, pues ahí está, a vuelta de dos vueltas, en 1.600 metros, cuando vemos que algunos corredores, pues están, como habitualmente decimos, han venido a disfrutar del tiempo, han venido a disfrutar del recorrido, han venido a disfrutar, han disfrutado de una prueba deportiva, que nos apetece más cada año estar. Y por tanto, el club de tipo Arroyo, este año con el mismo palco, están ya, en estos momentos, con el control de chip, efectuando el cronometraje, esta magnífica edición número 17. Por la forma de trotar, por la forma de caminar, por la forma de andar, los trotabundos, los corredores, están, en estos momentos, haciendo, en la mitad del recorrido aproximadamente, en la mitad del recorrido más o menos, en los que se encuentra... ...la carrera. ¡Venga, bien, Jesús, bien, bien! ¡Venga, bien, Jesús, bien, bien! ¡Venga, va, que va a ir bien, venga, bien, bien! Pues ya, a menos de un kilómetrito, y aquí, cerquita, se encuentra en la segunda vuelta ya. Estos 600 corredores aproximadamente, que tomaron la salida, los que ya podemos decir que están a mitad de carrera aproximadamente, veríamos que Andrés Azebo Moreno, este corredor San Juan de Vino, afincado en el equipo de Vistiga de Palencia, que vengió ya en la media maratón del norte de Castilla, el cuarto en la carrera de abidas en Palencia, durante las fiestas patronales en Alcolín, o el cuarto en medias en la media maratón del canal, o el quinto en la media maratón de Paya, Bolí. Este hombre que está en estos instantes, y siempre encabeza tu carrera. Pero, y la lista con la que viene a Bustín, Luis Pérez, el viento de toro, que vengió en el campeonato económico de TROX, o segundo de la carrera de días 2013, pues también tiene un competidor extraordinario, como es el Alberto Serrano Pérez, con el 24-9-3. Como te digo, las citas de oro, de la ropa de la encomienda, en el escribe que tenemos en el TROX. Ahí ya está, le estamos a indicando que van a afectarse a los que como veíamos a... Y ya está, le estamos a indicando